Vamos a ir a bailar Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito 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 Los acompañamos a todos con un fuerte aplauso. ¡Ah, bueno! ¡Bueno, la linda! ¡Que soltó y ser por fin! Le damos un fuerte aplauso a las tres parejas. Vamos a pasar a seleccionar la música de hoy.